El mandato que se impone por la fuerza desde arriba dice lo siguiente. Queda prohibido, por ejemplo, beber alcohol. No les extrañe, ha estado en vigor en determinados países durante muchos años. Por ejemplo, la famosa ley seca en Estados Unidos. Está prohibido beber alcohol. La producción y distribución, un delito. Y el consumo, si te veía en determinadas circunstancias. Pero bueno, mutatis mutandi es lo mismo que existe en vigor hoy en día. Si quitan ustedes alcohol y piensan en otras drogas. Las drogas están prohibidas, la producción, distribución y el consumo. Ya veríamos en qué circunstancias y cómo. Razón de la justificación, siempre muy buena. Como se justificó en la ley seca de Estados Unidos. Es que el alcohol destroza a los alcohólicos. Es que cuántas familias están en una situación trágica por culpa del alcoholismo. Rotas. Maridos que abandonan a sus mujeres. Hijos que caen en circunstancias. Es obvio que hay que prohibir una sustancia tan perjudicial. Y para qué hablar de las drogas. O de los cocainómanos. O de los que caen en la heroína. ¿Quién no conoce a alguien que ha destrozado su vida por culpa de la droga? Entonces, papá Estado sabe que nosotros somos como niños y que no sabemos cómo comportarnos. Y entonces nos prohíbe beber alcohol. O drogarnos. O fumar. Porque el acoso a los fumadores es algo... Y es obvio. Es que los estudios objetivos demuestran que aumenta el cáncer. Produce cáncer de pulmón. Mi abuelo se murió de cáncer de pulmón por fumar. Y entonces queda prohibido fumar en todos los sitios públicos. Tiene usted que irse y todo el mundo está ahí fumando en la entrada, en una terraza o en un jardín. No se puede fumar en los restaurantes, etc. Luego, por tanto, las consideraciones de tipo ético, pasional, los objetivos, siempre son los superiores. Y el esquema es, yo sé mejor que tú y como tú no eres capaz, te lo impongo por la fuerza. ¡Pum! Y palo. ¿Qué efectos tiene esto desde el punto de vista estricto de la teoría económica? Vamos ahora a dejar al margen las consideraciones éticas. Es decir, hasta qué punto está legitimado que una persona, por ahí va por la fuerza, que dos personas mayores de edad decidan comprarse o vender una botella de whisky y bebérsela, emborracharse o drogarse, etc. No vamos a entrar en esas consideraciones, que habría mucho que hablar al respecto. Vamos a analizar los efectos que tiene única y exclusivamente desde el punto de vista estricto de la teoría económica. Pues bien, miren, mientras no cambie el género humano, mientras la gente siga aburriéndose y quiera de alguna forma inhibirse de la realidad, tomándose una, dos, tres, diez, veinte o treinta copas, o inyectándose heroína o lo que sea, y esto es tan viejo como la humanidad misma, mientras continúe la demanda, si la producción, distribución y consumo de estas sustancias se prohíbe, se produce un efecto inmediato, tremendo. Y es que el coste de producción de la correspondiente sustancia en el mercado, en este caso en el mercado negro ya, porque es ilegal, sube como la espuma. Mientras la gente quiera seguir bebiendo alcohol, como sucedió en la ley seca, ahora tiene que pagar mucho más por el alcohol. O como sucede ahora, porque una dosis de cualquiera de las drogas no vale nada, y sin embargo el mercado negro vale muchísimo. ¿Por qué? Porque hay que añadir al coste, el coste de producir el producto y distribuirlo al margen de la ley. Y entonces se produce un efecto de enorme crecimiento, en primer lugar, de los precios. En segundo lugar, se produce un efecto de criminalización del proceso de producción, distribución y consumo. ¿Quiénes son los que se ocupan ahora de producir y distribuir las sustancias? Aquellos más expertos en violar la ley. Es decir, se pone en manos de las mafias y los criminales el proceso de producción y distribución hasta que llega al consumo. Y a los consumidores en contacto con toda la criminalidad. Pero es que además, esos criminales se forran. Porque como son los que tienen más habilidad para violar la ley, venden el producto al margen de la ley a un precio elevadísimo, obtienen una fuente cuantiosísima de beneficios. Lo que les permite, por cierto, a su vez corromper el sistema para poder, de alguna forma, preponderar y cumplir sus objetivos. Pero es que además resulta que no pueden recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para dirimir sus conflictos. Oiga, mire, yo pongo la demanda a mi competidor mafioso porque teníamos un acuerdo de distribuirnos el barrio de Salamán que no lo ha cumplido. Entonces, por favor, ruego, señor juez, que me indendice, porque yo soy el que distribuyo la cocaína en la mitad del barrio de Salamanca y este tío me está cogiendo. Venga, por favor. No lo pueden hacer. Entonces, si no lo pueden hacer, ¿a qué recurren? Pues muy sencillo, al tiro y a la violencia. Y luego, aquellas personas que no son capaces de comportarse adecuadamente con la droga, y este es otro de los efectos más graves que tiene la prohibición. Miren, cuando hay una sustancia, y las drogas son sustancias efectivamente peligrosas, y no me estoy refiriendo solo a las drogas tipo cocaína, heroína, etc., que son muy peligrosas, también el alcohol es una sustancia peligrosa. Y el tabaco es una sustancia peligrosa. Sin embargo, en un orden espontáneo, aprendemos evolutivamente por prueba y error a cómo debemos de comportarnos en relación con las drogas. En un orden de libertad, tendemos la mayor parte de los seres humanos a aprender a comportarnos con esas drogas. De hecho, donde culturalmente es aceptable beber vino, hemos aprendido a beber vino. Sabemos cómo se bebe vino en el mundo mediterráneo. Bebemos en las comidas, y sabemos que nos podemos tomar dos, tres vasitos de vino. Los fines de semana, a lo mejor, un poco más. Y a lo mejor, en las bodas de Cana, ya se sabe que es una boda. Y no es nada raro, y lo tenemos internalizado. Cuando yo explicaba esta clase en Estados Unidos, en el mundo anglosajón es muy distinto, si van ustedes al norte de Europa también, cuando se habla de alcohol es como si yo ahora estuviera diciendo esto en relación con la cocaína. Miren ustedes, si se trata de esnifar cocaína, todo el mundo empezaría, joder, jajal, risas. Otra se pone roja, ¿qué dice el profesor? Bien, pues esos comentarios que se producirían aquí si yo hablara de la cocaína, es lo que se producía con mis alumnos en Estados Unidos cuando yo hablaba del alcohol. Porque en Estados Unidos, en muchas zonas, y por tradición anglosajona, está prohibido beber alcohol. Lo tienen regulado, solo en determinados sitios y en determinadas horas. No han aprendido a comportarse con las sustancias. ¿Saben ustedes lo que es beber en esas zonas, en esos lugares de Estados Unidos, para la gente joven? Beber es coger una botella, beberse la, cloc, 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 cloc de whisky, otro, otro, y caer al suelo vomitando y borracho y con coma de trinico. Eso es beber. No han aprendido, de la misma manera que tampoco nosotros hemos aprendido, porque se nos prohíbe la posibilidad de experimentar empresarialmente a mascar hojas de cocaína o a esnifar hasta donde podemos sí o hasta donde podemos no. Pero no solo eso, no solo es que se criminaliza la producción, la distribución y el consumo, no solo es que se bloquea la posibilidad de experimentar como consumidores y aprender a comportarnos con la sustancia, es que además se criminaliza al pobre consumidor que por otras razones los problemas que tiene la vida, desestructuración interior, etc., caen en la droga y pasan de ser un enfermo a ser un criminal. Yo soy un enfermo dependiente de la droga y la necesito para vivir. Entonces, ¿qué hago? Pues atraco una farmacia, robo o mato a quien sea para conseguir mi dosis. Dosis que podría conseguir sin matar y sin robar en un mercado libre a un precio que es una fracción pequeñísima del que tiene hoy en día en un mercado negro. Pero no solo se corrompe toda la sociedad como estamos viendo, sino que también se corrompe desde el punto de vista de la creatividad empresarial. ¿Ustedes saben? Todo el esfuerzo, por ejemplo, de las farmacéuticas privadas dedicado a buscar drogas que tengan los efectos que quieren los consumidores, pero no los efectos negativos de dependencia psicológica, física, etc. También está bloqueado. No se puede experimentar con nuevas sustancias, salvo en un laboratorio de tapadillo. Durante años he dado clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Muchos de mis alumnos eran policías, porque hay un programa, el cuerpo, de que si consiguen la carrera de Derecho, ascienden, etc. Invariablemente siempre decía lo mismo. Profesor, tiene usted más razón que un santo. Dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a una lucha perdida en relación con las drogas. Que nos destruimos, nos corrompimos nosotros, las familias, los drogadictos, los productores, etc. En vez de dedicarnos a proteger la vida, a defender la propiedad y a mantener el orden público. Hay una película que creo que habrán visto ustedes, me parece que se titula Traffic. ¿La han visto, no? Pues cogenla por internet, mírenla. Ya verán como no es la droga la que destruye, sino la prohibición de la droga la que destruye a la sociedad. La hipocresía es inmensa en ese sentido. Y lo que perdemos y el daño y el coste que se está haciendo también. Hay una película que no sé si habrán visto ustedes que se titula Los Intocables. Kevin Costner es el León Ness. Sale orgullosísimo de su academia en Washington, del FBI. Él va a salvar el mundo porque representa la ley y el orden. primer destino, Chicago, años 30, plena prohibición del alcohol, ley seca. Hasta que llega el León Ness con sus Intocables, con la instrucción de que se haga cumplir la ley, Chicago era una balsa de agua. Efectivamente, hay una ley seca que pruebe beber alcohol, pero todo el mundo bebe alcohol los fines de semana. Simplemente, es uno de los sitios que se conoce, se da tic-tic en un callejón oscuro, te miran, sí, vale, entras y entras dentro y hay un cachón de organizado, una orquesta, bailando el Charleston, todo el mundo bebiendo, alegría, y ahí está todo el mundo, el alcalde, los funcionarios, los empresarios, el obispo Tokiski, eso pasa muy bien. Claro, todo esto hay que llevar barriles de alcohol. ¿Los barriles de dónde vienen? ¿Están prohibidos? Pues como están en la frontera de Canadá, los grandes lagos vienen de contrabando. Los barriles vienen de contrabando y a mí se tiene que ocupar, pues son los mafiosos, que son Al Capone y las diferentes familias, que como ganan muchísimo dinero, ya saben, dan un extrasueldo a los policías. Y el policía lo único que tiene que hacer pobrecillo de policía es justo cuando pasan los barriles resulta que mira para otro lado. Pasan los barriles y cuando ya pasan todos, mira, todo el mundo pacífico, nos ganan más, los otros se divierten, no hay ningún problema. El problema está, queridos alumnos, cuando llega el yandés FBI y quieren imponer la ley. Entonces, si ven la película, a partir de ese momento, si cogen un contador de muertos y piensan ras, 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 es que termina habiendo incluso un ataque de la caballería, del FBI, contra un convoy de coches, de camiones, de contrabando con alcohol, donde ahí mueren la intemerata. Al final, detienen al Capone, pero no por esto, sino simplemente porque le denuncia un empleado desleal de que no pagaba impuestos y lo meten en la cárcel. Y es así como termina la película. Muy contento, después de testificar, el yandés, que es el jefe del FBI, pues, escucha con gran satisfacción el fallo judicial que condena al Capone al cárcel por no pagar impuestos. Y eso después de centenares de muertos en el camino, en los años previos. Tiroteos, violencias de todo tipo. Bueno, pues cuando deja el palacio judicial, el señor Més, y esto lo pone muy bien en la película, está fumando un pitillo, todavía no ha llegado la prohibición de fumar, y entonces viene un niño y dice, últimas noticias, últimas noticias, esos niños que venden por un centavo a los periódicos, últimas noticias, coge, compra el periódico y viene con grandes titulares. La ley seca ha sido abolida. ¿Qué medida más inteligente? ¿Por qué no se toma hoy en día en relación con todas las leyes secas que quedan en vigor con el resto de las drogas? Sería maravilloso. Y entonces el niño le pregunta, señor Més, señor Més, miren las noticias, la ley seca ha sido abolida, ¿y usted qué va a hacer ahora? Y entonces contesta Kevin, Kostner, que el don Ness dice, yo ahora, ahora me voy a ir a tomar una copa de whisky. Será hijoputa. Después de todo lo que ha organizado, ahora se va a tomar una copa de whisky. A este le cargan en vez de perseguir al Capone, yo que sé, gasear judíos y la eficiencia es extraordinaria. Miren, en el momento en el que se declara abolida la ley seca, la principal fuente de beneficios que tenían los mafiosos desaparece. ¿Saben ustedes quiénes financiaban el lobby para mantener la prohibición? ¿Quiénes eran los beneficiados de la prohibición? Al Capone y los mafiosos. ¿Quién creen ustedes que son los más interesados en mantener la prohibición de la droga hoy en día? Las mafias. En el momento en que se liberalice la producción, distribución y consumo de las drogas, toda su fuente de beneficios desaparece. Se compraría en farmacias. Habría fumaderos de opio, como los ha habido en Estados Unidos hasta 1910. Estaba integrado en la sociedad, no había ningún problema y si había alguien que estaba todo el día, había pedido, ido y caído en la droga, ese es un enfermo que hay que darle un tratamiento distinto por otra vía. Pero igual que había cafés, bares, etcétera, había fumaderos de opio y no pasaba nada. Ni se perseguía a nadie, ni tenían que prostituirse a las niñas para conseguir su dosis, como vemos en tráfico de droga, ni se destruía toda una sociedad por imponer por la fuerza un absurdo. Fíjense ustedes cómo la directa intervención en el consumo produce unos efectos que son justo los contrarios de aquellos que se quieren favorecer. Y no hace muchos años a comienzos de este siglo hicimos un seminario en la Universidad de Verano de Santander sobre este tema liberalización de drogas e invitamos a los magistrados más importantes del Tribunal Supremo Sala de lo Penal qué satisfacción más grande fue escuchar de sus labios que teníamos plena razón. De ellos que son los que están juzgando. Pues fíjense ustedes si los policías nos indicaban mis alumnos policías que perdían su vida en destruir la sociedad persiguiendo la droga y luego los magistrados del Supremo dicen que el daño que se crea es tremendo fíjense ustedes lo tenemos en bandeja no hay nada más que para acabar con todo este problema de la droga que liberalizarla en todos los ámbitos y esa es la principal conclusión a la que llegamos del análisis económico sobre esta primera medida de intervención muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.